¿Qué tal Juanma? ¿Cómo están? Soy Juanma, seguimos aquí en la mole con Micon 2017 y ahora venimos al stand de la tienda oficial porque bueno pues hay un montonal de cosas bien interesantes que ustedes tienen que conocer y estamos con ¿Cómo te llamas? Ethan, oye Ethan, bueno primero que nada gracias por el tiempo que nos vas a regalar aquí y bueno pues Ethan nos hizo el favor de sacar unas revistas aquí muy extrañas, son unas cuantas hasta que número llega por allá hasta el número 10, 11, por ahí nos falta una, hay como 10, 11, no sé, pero me gustaría mucho que me platicaras sobre estos artbooks, estos ¿Qué son y por qué son importantes para la gente? Bueno, los artbooks se crearon especialmente para conseguir todas las firmas de cada artista que asistía a la mole, son básicamente el dibujo representativo de cada edición y dependiendo del artista era su arte básicamente, su estilo y la forma en la que él dibujaba O sea, estás hablando de que tú podías llegar aquí y comprar este en, no sé, suponte en la Comicon número 8 y los artistas que estaban aquí, había dibujos de ellos aquí, tú podías ir uno por uno a pedirle el autógrafo, te firmaban todo este cuadernillo o este tipo cómic y ya te ibas con tu cómic completamente autografiado por toda la gente que había estado aquí, importante Sí, la función, de hecho, la función específica del artbook es lograr conseguir todas las firmas del mismo, en este también viene el dibujo de uno de los organizadores en cada uno ha participado, entonces es una de las cantas que son un poco complicadas de conseguir porque es muy raro que se le vea, también como el invitado especial que en su tiempo fue Capullo, en su tiempo fueron otros artistas que también fueron importantes Ahora veo que están haciendo reediciones, ¿no? porque esto es una edición limitada del número 1, pero tienes 1, 2, 3, 4, o sea, tienes todos todavía Sí, se hicieron las reimpresiones de solamente algunos y fueron muy pocas las que se lograron hacer y la intención de esta es que los que no la lograron conseguir puedan obtenerla en este momento Fíjate, eso iba a preguntar justamente porque me dice Bernardo, si tú compras esto, ¿las firmas te cuestan aparte? No, normalmente los artistas te regalan una firma y la intención de que te la regalen es que puedas lograr conseguir esta firma para este artbook O sea, está interesante porque se convierte más como en un álbum coleccionador de firmas de los artistas, eso está muy padre Ahora, hace un tiempo hubo una convención, la Unboxing Toy Convention y la figura principal de esa convención fue Ultrapato Aquí tienes un Ultrapato, pero está pintado de Ultragallo, que es el archienemigo Fue una versión especial que sacaron de Ultragallo, bueno, de Ultrapato, vestido de Ultragallo Pero también estaban las versiones regulares que eran en blanco y negro y en regular Hubo una que fue muy, muy limitada, que fue sacada básicamente del molde, no se le hizo ningún alterado Fue únicamente así como salía del molde, se vendió Ok, ahora, vamos más o menos para que la gente ubique el costo de lo que tienes aquí Porque obviamente la gente va a venir sábado, va a venir domingo Y para que sepan cuánto es lo que cuesta esto, ¿cuánto cuesta un artbook? El artbook de las primeras tres ediciones tiene un costo de 100 pesos Después del número 3 en adelante, tienen un costo de 80 pesos Y el artbook de esta edición tiene un costo de solamente 50 pesos como intención de donación a la Caridad Ah, ok, o sea, eso es bien importante Lo que se recaude del último, o sea, del de esta convención, ¿se va a donar? Claro, de hecho cada artbook tiene una intención de donar a la Caridad Ya sea por medio de una corporación que se llama Make a Wish o algunas otras corporaciones que son altruistas Ok, o sea, eso está interesante, eso está muy padre Luego, vamos a ir avanzando un poquito en la línea, a ver si nos podemos hacer más para allá No te preocupes, acá nos vamos a hacer de este lado Porque aquí tienes unas cosas bien bonitas Traes una playera que está hermosa, esto dice Magic of Toy Unboxing Esto es de la Unboxing Toy Convention y trae, bueno, trae Orko y supongo que su familia preciosa Están desarmando a Skeletor, no sé qué están haciendo esto, ¿qué onda con estas playeras? La intención de esta playera fue que el Skeletor es un buque de armas que se ocupaba como en los Strong Troopers De hecho, esta playera fue por parte de Flying Fortress Él hizo la playera de la anterior Mole y fue la de donde vino el creador de las Tortugas Ninja Ok, o sea, además está bonita y como que sí nos queda, amigos, sí está como en talla rotopla, sí nos entra Luego está, bueno, tienes aquí The Batman, es edición limitada de DC Comics para la Mole Comic Con Pero tienes más, o sea, tienes Superman, tienes Tortugas Ninja, tienes allá Super Amigos Y luego por allá es otra de Tortugas Ninja y demás Estas playeras, ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta una playera? Una playera cuesta 250, no importa la talla y no importa el modelo, todas tienen el mismo precio Ok, o sea que a mí me conviene porque pues eso es atatela Y este, ¿hasta qué talla tienes? Hasta extra grande Igual y sí, no, o sea, sí entra en una extra grande, pero vamos a ver Luego, bueno, el Ultrapato, aquí están los costos, la versión original está en 500 ¿Todavía tienes blanco y negro? Sí, aún se tiene blanco y negro, en muy pocas unidades, pero todavía se tiene Ok, ya se está en 575 y Ultragallo está en 600 Claro, la intención de esto fue que se pudiera conseguir, muchos no lo consiguieron en su tiempo cuando fue el unboxing Y ahorita se dio la oportunidad de que se pudiera volver a comprar Porque además ustedes tal vez no lo saben, pero en el unboxing esta figura el primer día ya no tenía, no les había dejado el surtido Y el segundo día les llegaron unas poquitas más y el tercer día creo que se acabó todo Luego por acá tienes unos cromos, platícame de estos cromos también Todo esto, lo que es este lado, se ocupa para vender lo que es el pack del souvenir Que fue la playera, el cómic metalizado, el cromo, el pin, el cómic de esta edición basado al español y el Enger Este último póster lo hizo este Ángel Medina Igual tiene un costo de recuperación de 100 pesos y también la intención es que se ocupe como un coleccionable de esta edición O sea tú puedes comprar todo esto por separado pero también viene en un pack Claro, el pack se vendió previo a la mole y en esta ocasión se dio la oportunidad de que este pack Aunque sea por separado se pudiera conseguir Ok, ahora una pregunta más porque siempre nos preguntan eso ¿Para el domingo todavía habrá todo esto? No, es muy difícil que se pueda conseguir ya sea una talla de playera en cierta medida Porque muchas veces hay demasiada gente y no se logra conseguir dar tanta, este, ¿cómo se puede decir? No se logra dar las medidas para todo el público que se está recibiendo Sí, porque luego viene mucha gente y quiere mediana, 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 grande, grande, grande Y luego cuando llegas ya nada más ahí chiquita, ¿no? o extra grande Sí, es algo que siempre pasa, es inevitable No se logra saber cuántas personas de qué tamaño van a venir Entonces sí es algo que es muy complicado para, tanto para la empresa como para la mole Lograr dar un número exacto de playeras para cada talla Deberían de hacer, van a venir los de juegos juguetes, hazte pura extra grande, mano Oye, pues muchísimas gracias por el tour, gracias por enseñarnos lo que hay para la gente Para que vengan a comprarlo ¿El horario de tu tienda está abierta desde? Desde que se abre a las 8 de la mañana, a las 8, o sea a las 8 de la mañana Hasta que se cierra, esta tienda está abierta Ok, perfecto, pues ahí está, para que vengan a ver lo que les gusta Hay varias playeras que a mí me llaman la atención Este cromo está maravilloso de la muerte de Superman Y bueno, pues muchísimas cosas, muchísimas gracias ¿No? ¿De qué? Un gusto Igualmente, pues amigos, vean todo lo que hay, compartan este video Dense la vuelta, de verdad, vale muchísimo la pena Para que vengan, no nada más a comprar la tienda oficial, obviamente Porque hay muchísimas tiendas más, seguramente ya han estado viendo videos Y si no, véanlos, compártanlos Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este video de Juegos Hets y Coleccionables Yo soy Juanma, Bernardo está en la cámara y nos vemos a la próxima Adiós